Matutina 2015 Patur, dama y caballero Pero tin un Dios, ten cielo Un resumen diario Un devocional pa' florecer bo' vida espiritual Treceden en voz de Nayralin Felicia Hierba ta seca, flor ta marchita Ma'y palabra de nos Dios Ta permanece pa' sempre Mi quiera extender un feliz día Na cada uno de vos Cuta sintonizanos Awe meinta Cuta señor su paz Por queda descansar Ribabu Awe nos tan hacha luna 9 de februari 2015 Ipa Awe E titulo de nos devocional ta E palabra de Dios Notamara na cadena Mi quiera invitavo Papu hace un palabra de oración Untukume O nos bon Dios Nos da sumamente Agradeci Pa'i manera Combo da cuida Y proteja pa'nos Hasta ora Con nos da Drumi Danke pa'abren Nos uva Awe meinda Y danke pa'i privilegio Di por escucha Estudia I mira I mira Bo palabra Danke Señor De nombre De Jesus Amen Nos versículo Di meditación Ta guardo Anya De buque Di 2 Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Para cual Mita Sofria Aflicción Hasta Castigo De prisión Manera Un criminal Ma E palabra De Dios Nota Preso La iglesia Adventista Navalladolid España Está localizada En calle Lope De Vega Banda De lo que Estaba 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 Enquisiación Y Más Cerca De El lugar Que Minda Estaba Condena Na Muerto Estaba Aguardo Ejecuta Na Puerta Del Campo Ahora Conocí Como Zorrilla Plaza E Inan Día 8 De octubre 1559 Un acto De penitencia A tomar Lugar De presencia De rey Felipe II Y delante De miles De testigo Don Carlos Deceso Gobernador De su Idade Toro Aguardo Ejecuta Estaba Un hombre De origen Italiano Quien De posiblemente A aceptar E evangelio De fe Na Napoli Entre El grupo De humanista Juan De Valdés Durante El famoso Proceso De inquisición Contra Arsobispo Bartolomé De Carranza Un gente Accusa A Sina Que por Aguardo Arrestar E Husgador De inquisición De valladolid Prometo El amor Inastaca Ora Quas Fierte Para Renunciar Su Fe Luterano El Abisa Mi Abisa Y Resolve Que De Dios So Mita Confía Y Dios So Mita Adora Es So Mita Garan Ache Y E Mita Tuma Como Mi Unico Tesoro Y Poniendo Mi Mantígeno De Su Custilla Santísimo Mita Bai Goza E Promesa Nan Pai E E Chonan De Sus Coínan Atraves De Mérito De Su Sangre Pacoa Men Que Murri Nincando Jesucristo Aunque E Inquisidor General Fernando De Valdés A Stop E Avance De Reforma Protestante Na España Durante E Siglo Die Seis E Palabra De Dios No Por Aguardo Cadena Niki Ma Nastaka Ela Aparece Den E Index De Booking An Prohibi Na Aña Día Cinco Cinquenta Uno Pero Ela Sigui Aguardo Trece De Contrabanda For De Centro De Europa Dorte Vendedona Manera Julián Hernández Julián Nio Dem Bom Falso De Boter De Bia España No Queda Sin Esperanza De Bebel Aue Den Mes Un Calla Cu Un Tempo Tabata Un Zona De Terror E Nanta Localiza Aue Un Iglesia Adventista E Pronto Venida De Jesus Nel Mundo Aqui Tau Hardo Proclamar Fervientemente Mi Querida Dama E Mi Querido Caballero Nada Propone Dios Su Palabra Abo A Palabra De Dios Nota Den Prisón Ten Un Dios Den Cielo Permitir E Poder De A Palabra De Dios Para Fortalecer Aue E Donar Guianza E Coraje Necessario Para Dirigir Bo Bida Lá Nos Reza Nos Tate A Tate Danchelo Nos Tate Agradecido Qua Apesar De Tur E Matanza Nen Qua Tuma Lugada En Historia Tau Bo Palabra No Abai Perdi Bo Palabra Nota Marana Cadena Danki Senhor Qua Bo Palabra Ta Fortalecer E Guia Nos Vida Ten Nombre De Jesus Amén Amiga Y Amigo Mi Quera Deseado Un Feliz Dia Gu Dios Por Bendicionado Y Goza Aue Día Palabra De Dios Sobre Palabra De Dios Nota Preso Nos Tinha Palabra Ten Os Corazón Dis Temple Tem Mayan Gu Dios Poder Matutina 2015 Patur Dama Y Caballero Pero Tin Un Dios Ten Xelo Un Resumen Diario Un Devotional Para Florecer Vida Espiritual Treceden En Voz De Nairalim Felicia Yerba Yerba Seca Flor Ta Marchita Ma E Palabra De Nos Dios Ta Permanece Pa Semper De Yerba